Música Bueno, el programa vino con nueva música Oh, la milladura llegó Llegó el ajuste Al quincho Llegó el ajuste Nos pidieron fuego para el corte de ruta Ni leña No pido carne, pero leña por lo menos No, leña, no, está loco Hay que usar piquillín Hay que ir al campo a buscar Uy, digo Bueno, mañana muchos cortes Para mañana, eh Por eso nos han pedido parte del fuego Para el día de hoy Correte para allá Me corro para acá Bueno, date Era para allá Bueno, a ver ¿Qué te puedo contar? Lo de las internas del gabinete Ojo, hay alguna cosa que me enteré Con este DNU Que vamos a ver cómo sale redactado Para el viernes, dijo, ¿no? El viernes El viernes Bueno, ¿por qué el viernes? Porque si sale como pareciera Que está redactado Que es que se le dé prioridad El rango salud Número uno Primero hay que resolver ¿Qué pasa con el decreto vigente de policía? Que es la que viene cobrando primero ¿Qué hacen con ese decreto? ¿Lo anulás? ¿Le ponés número dos? ¿Policía número dos? ¿Cómo haces? La otra cuestión Es que tienen que depositarle Al rango tres Lo que queda Entonces se deposita al rango tres Sacás el decreto Salud prioridad ¿Y rango cuatro? ¿De enero? Bueno Yo pregunta que te hago, Daniel No, yo si la supiero Ojalá pudiera saberla Para eso estamos en este espacio Ya que no tenemos fuego Por lo menos que generemos nosotros Una cosa que... La asociación bancaria Desmintió Que vaya a tener Algún tipo de suspensión De actividades Sacó un comunicado Hace un rato Dando vueltas Información Que se encargó El organismo sindical De desmentir Y el otro dato Es que canceló Su gira patagónica No te va a gustar Hablábamos hoy De recitar Claro Las consecuencias Con Fabián Buradich Y efectivamente Ha cancelado Su gira Al igual que Pedro Aznar Prevista para estos próximos días Bueno Capítulos judiciales Judiciales El defensor Que agarraron ahí En la calle Haciendo De una vejiga llena Que se la agarró Con el policía ¿Dio la dirección? ¿Viste que dirección dio? No ¿La de Lutas? La de Lutas ¿Cómo la de Lutas? Porque lo defendió Lutas No, no es chiste Te lo estoy diciendo en serio Lo defendió Lutas Hay que entender En la situación Que estaba en ese momento Se marió como diciendo Andá, andá Y te van a entender No Capítulos judiciales Esa es la del defensor Que se viene un pedido De jury ahí Y la otra Es la de Bueno La asociación de magistrados Que hoy Hizo correr La noticia De que el fiscal Que tiene la denuncia Contra el ministro Antonena Por haberle pagado A la legislatura El fiscal de Rivarola Que va a avanzar En la investigación ¿No? Ahora yo pregunto El fiscal que va a avanzar En la investigación Esto es cosa que te vengo Escuchando ¿No cobró tampoco? Claro, es parte Y el juez Que tenga que entender En el tema Justamente es uno De los integrantes De la asociación De magistrados O por lo menos Está representado De alguna manera Digo ¿Puede resolver un juez Sobre un tema salarial Contra los jueces? Vamos a preguntar A alguno de ellos En algún momento Digo, un conjuez Ya tenemos parte De la agenda Para la semana que viene Está mal trabajado ¿Qué está mal trabajado? No Es una referencia A cierto Lenguaje Del ámbito De Podríamos decir Del adiestramiento Mal coacheado Mal coacheado No, mal trabajado Mal coacheado En referencia A un altísimo Funcionario Del gobierno provincial A la hora de tomar decisiones Con esto que va por un lado Para el otro Está mal trabajado ¿Altísimo por la altura? ¿O por el cargo? Cargo altísimo Altísimo Uno de esos grosos Altísimo Bueno, me gustó Está mal trabajado En términos de cilco En términos de cilco Me está trabajando mal El animal Es una cosa así Apuestan los términos Los pibes Como ejemplo Mañana corte de ruta A nivel dios ¿Escucharon eso? Así me dijo un pibes Pero vamos al detalle Corte de ruta Acceso al aeropuerto Las dos rutas Trello Rousson Escuché yo Bueno, yo tengo Que acceso al aeropuerto La otra también Uy, va a ser A nivel dios Hablando de coronavirus Está empezando a circular Yo lo que tengo chequeado Es que hay una importante Funcionaria A ver, no es de las de la gabinete Pero tiene un rol muy importante En el Ministerio de Economía Que está aislada Llegó de Turquía Hace unos días Bueno Es una de las que está aislada Que tiene un rol importante En el Taka Taka En el Garpin Sí, sí ¿Hay que llevar los papeles a la casa? No sé, sí ¿Con un barbijo? Oh, pero sabés Lo que tenés que llevarle Bueno, pero tiene Es que ahora existen Los sistemas online y todo No, pero bueno Se va a aburrir tantos días Que tenga algo para firmar No, no, no Bueno, pero no es chiste Carpeta médica confirmada Para un integrante Del Superior Tribunal de Justicia Que desde hace meses No va a trabajar Está cobrando Una carpeta médica Con una afección Compleja, digamos Que podría Poner en riesgo Su continuidad Al frente De ese sitial En el Superior Tribunal de Justicia Esto también abre Otro interrogante Ya serían cuatro En caso de que la persona Estuviera que Que un poco irse Por esta cuestión De su lugar de trabajo Cuatro Los ha de asignar En el Superior Tribunal Claro, ¿no? Hace tiempo que viene Esa situación Y sí La verdad que es Complicada Está complicado Y esto por su Lo decimos como datos Sin dar mayores detalles Ni predicciones Porque son innecesarias Pero sí por los efectos En la necesidad En la práctica Hay dos ministros Esto viene ocurriendo Hace rato ya Bueno, ¿qué cara salió La candidatura? La última gente cuenta Dale ¿Qué cara la candidatura? Un candidato que se presentó Que puso el cuerpo Por el gobierno No ganó Pero bueno Siempre hay un directorio De alguna empresa Siempre está La Defensoría del Pueblo Tiene cargos adjuntos La cosa que Bueno Al final salió ganando Me parece ¿Dónde quedó? Menos responsabilidad Un directorio Un directorio Y una Defensoría Junta del Pueblo ¿Pero cobran los del directorio? ¿Cómo? Pero ahora Con esta situación ¿Y qué tiene que ver Son empresas privadas? Ellos cobran seguro El Estado es accionista Ah, seguro les llega Claro Encima los ministros Todos los que tienen responsabilidad Van en cuarto rango No cobran Y el que está en el cargo En el directorio Cobra primero Nos vamos En siete días Miércoles nueve de la noche Quizás una versión Un poco más acotada Del día a día ¿Te vas a permitir Decir martes 12? Todavía no ¿En serio? Está confirmado Pensé que era una broma No veo Tom Hams confirmó positivo El coronavirus Mirá, ¿viste? Ahí tenés Es un virus de la gente bien Grosos No, qué grosos Bueno Qué temita, ¿no? Este me parece De ayer a hoy Se duplicó el caso De aislados De aislados En la provincia De Chubut Por el tema De coronavirus Un aislamiento social Sean responsables Si han viajado A uno de esos países O conocen a alguien Recomienden Quedarse en casa Lavarse las manos Con agua y jabón Y bueno Estar cuidándose En la higiene personal Vamos Yo fui a Angán Tengo que avisar A Angán no había tanto ¿Será hasta la próxima? Parece ser Que ya no puedes ver Ni lo blanco Ni lo negro Ni lo que te sucede Ni pensas que vivís mejor Gracias a un reloj ¿Qué tiempo querés saber? ¿Cuánto de la aguja ya tiene? En lo que dicen ellos siempre Tienen razón Coleccionistas de diario